Hola amigos de Snicker Fever, nos encontramos en esta ocasión haciendo un unboxing para DC Shoes pero la verdad es que es una gran, gran sorpresa, gran me refiero a grande en los dos sentidos en cuanto es lo nuevo que ha sacado y el cambio que estamos viendo radical en DC Shoes y en que nos llegó este mega paquetón que se los vamos a enseñar todo lo que tiene la verdad hasta que es una gran sorpresa lo que nos llegó desde hace unos días que vimos el lanzamiento de su nueva silueta pensada más en el lifestyle con diseño de skate con la evidente influencia en el diseño del skate que es el E-Tribeca pues bueno, nos mandaron este pack que viene en esta maleta evidentemente DC la maleta es completamente contra agua si pueden ver el relleno, el detalle del cierre que es completamente hermético la maleta trae un termo que yo les decía hace rato que también puede servir de cambio de opiniones pero bueno, trae tu termito trae una sudadera DC hoodie una hoodie DC bastante bien hecha como estas sudaderas que hacían hace algunos años y dejaron de meterle ganas pero que ahora DC con esta reestructuración y la salida de Ken Block y todo esto pues ha cambiado trae una libreta DC pero para esta libreta lo hago por aquí viene la pluma DC la cual es borrable tiene su goma la pluma viene una navaja estilo suiza con todos sus aditamentos ahorita no lo saco porque no no soy muy de uñas pero bueno aquí está la la navajita el estuche también lo hago por acá un aromatizante con forma de Jeep de Jeep de guerra de un Willys clásico que más trae evidentemente trae una bolsita donde estoy sacando todas estas cosas y las estrellas del día que son los Tribeca esta nueva silueta que estábamos viendo que estaba como para mujeres salió en colores muy en that shoe pero estos pues esta combinación si está en la onda camo igual que en la maleta si lo pueden ver este si es un estilo dat shoe con suela bastante suave unilite que ya la vienen utilizando desde hace unos años por ahí yo tengo unos tenis para correr modelo Travis Pastrana que no fueron muy comunes pero son algo raros y muy cómodos y bueno los Tribeca esta silueta que si está dando de que hablar salió para hombre y para mujer para mujer salió en unos colores muy padres y que hace poco les posteamos la nota del Atmos que es el Rainbow que trae cada panel en diferente color y que ojalá veamos por acá en esta ocasión viene en piel gamusa y en Gore-Tex lo cual pues evidentemente lo hace un zapato duradero y cómodo y estos son pues los nuevos Tribeca voy a ver si los puede sacar la plantilla si la plantilla es una plantilla regular no trae nada más que el logo de DC me encanta como huelen los tenis nuevos no sé si ustedes también sonaditos a ver a eso las los lazos este traen 3M este seguramente el tenis pues debe traer en algunas partes reflejante esto es de goma piel gamusa Gore-Tex la suena Unilight y con un excelente grip que toda la vida nos acostumbró DC a eso para sentir la tabla y tener un buen agarre no entonces este es como su apuesta a un poquito más lifestyle a un Datshu entre Daddy Runner pero pues lo increíble es este pack gigantesco pack que se sacaron un 10 la gente de DC trae todo esto para que te largues de fin de semana a la sierra muchas gracias por estar con nosotros esto fue Snigel Fever y estos son los Cintribeca de DC Shoes ¡Ay! 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 ¡Ay!